Ah, permíteme, espérate, espérate, espérate. ¿Qué? A ver, dime. Ah, sí, ajá. Sí, sí, ajá, 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 sí, sí. Ajá, sí, entiendo, entiendo, sí, está toda madre. Ahorita, ahorita, ahorita lo veo. Sí, llevo, llevo, llevo. ¡Ah! Van las cosas, ay! Pero qué, qué, qué... Es este muchacho. ¿Dónde estaba el baño? Qué buena onda regresar aquí al... ¡Herm... ¡Hermano! ¡Hermano querido! ¿Por qué me hiciste llegar hasta aquí, hermano? ¡Hermano, yo sé! ¡Otra vez! Yo sé que te revienta regresar aquí a estos lugares, pero, pero, pues, este es el lugar del espectáculo. La jaula de oro. Desde aquí dentro se gobierna. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y se alcanza a ver hacia afuera? Este... Es difícil, pero es más útil que las vallas, ¿no? O sea, estás resguardado, todo te lo surten aquí adentro, y tú ves lo que puedes ver a través de la reja. Eso es todo. Para el presidente, la víctima es él. Es él. No son las 30 mujeres violadas al día. ¡No! No son las 10 mujeres asesinadas al día. Es él. La víctima es él. Sí. Y para Morena, la víctima es Salgado Macedonio. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Frente a eso estamos. ¡Así es! Eso es lo que nos gobierna. Un desdén absoluto hacia el tema de las mujeres. Y lo que hemos visto ya en la post-marcha, broso, es que el presidente no entendió. ¡No! Y no creo que sea un tema de miedo. Esta jaula de oro que se ha construido el presidente a su alrededor no es por miedo, broso. Es por odio. Le ruego a Dios, y se lo ruego diario, como lo hiciste tú ahorita, que no salga esta chingadera que estoy pensando. O sea, porque no deseas el mal. No, no, no. O sea, ojalá hubiera millones y millones y millones y millones de vacunas y que estuvieran brigadas profesionales por toda la república repartiendo las vacunas. Ojalá. Pero aquí la cuestión es, nada más te pregunto, ¿desde cuándo dijo el hombre de la jaula de oro que tenía domada la pandemia? ¡Abril del año pasado! Yo no sé, broso, si se han vuelto adictos a la mentira, o son sencillamente ineptos. O las dos cosas. Ve nomás lo de Gatell. ¡Bueno! Mentir, mentir y mentir. Ya no te voy a decir de las pruebas, de los números de muertos, de los contagios, no te voy a decir del cubrebocas, no. De su hospitalización. O sea, se esconde cuatro días que Gatell está hospitalizado. Sí. Cuando la prensa lo descubre, el gobierno lo desmiente. Luego esa misma noche termina aceptándolo. Luego dice que ya fue dado de alta, ya está en su casa. Luego dice que siempre no sigue en el hospital. ¡Son inútiles! Tú y yo dependemos de la gente. Toda nuestra vida hemos dependido de la gente. Toda. Si la gente nos quiere ver, iremos por el camino correcto. Si la gente nos apaga, no nos quiere ver. Así es. Entonces, la única opción que nosotros tenemos para sobrevivir y vivir es la gente. No hay de otra. Entonces, ¿hacemos el ejercicio? Ayúdanos. Ah, no, claro. Pues yo me siento... Sube la madre, ¿no? Sube. Sube la casa de Andrés. Te voy a presentar un video. ¿Ah, sí? Te voy a presentar un video para que veas más o menos lo que estamos haciendo. A ver, Jesús. Ponlo. 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 ¡Jesús chingado! ¿Por qué no creen que yo vengo aquí? Ya con ideas analizadas, ¿no? Mi pecho no es bodega. Te conozco, bacalao, aunque venga difensado. Chorocracia. Un gobierno de puro bla, bla, bla. A eso se dedican todo el tiempo. Y para toda la gente que nos está viendo en este momento desde el templo, les presentamos La Mañanera, el musical. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se invita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! Corografía honoris causa, cabrón. ¡Ay! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey!